A pesar de la victoria, Saúl el Canelo Álvarez está hoy más cerca del retiro que de cualquier otra cosa. En lo que era su noche, la noche para brillar, la noche para noquear contra un boxeador clase C o D, porque eso es lo que es John Ryder, ganó Canelo. Y no hay discusión, ganó bien, fue el mejor boxeador, dominó casi los 12 asaltos. Pero esto no es lo que quería Canelo, esto no es lo que quería la afición en su esperado regreso a México después de 12 años contra un rival, repito, de clase C o D, tal vez F o E, o H o I, o J o K. Ah, otros dirán que cerca de la Z, con el respeto que se merece el amigo John. Pero hoy Canelo nos ha dejado saber que está más cerca del retiro que de otra cosa. Sí, era su noche, era la noche para noquear, era la noche para brillar, era una noche de fiesta. La celebración mexicana, el regreso de su niño, de su ídolo a México, a Guadalajara. Y no le dio al público lo que quería a esa afición. Y Canelo no se entregó al mismo el regalo que estaba buscando. Y es preocupante, porque ya le dije lo que yo pienso de John Ryder. Pero más preocupante aún es porque viene de su peor año como boxeador profesional. Porque el 20 a 22 fue su peor año como boxeador profesional. Comenzó sacando mal la cuenta, subiendo las 175 libras, que no es su peso, para enfrentar a Dimitri Vivol. Y fue llevado a la escuelita. Vivol lo sentó en la mesa y le dijo, listo Canelo, aquí está tu clase de boxeo. Y después se enfrentó al super abuelo, muy talentoso. Será miembro del salón de la fama, Golovkin, Triple G. Que estaba prácticamente retirado, veterano ya. Y cuando digo super abuelo es para dejarle saber que Golovkin con Canelo en esa pelea iba muy disminuido. Y así todo cerró mejor Golovkin que el Canelo. Entonces lo que quiero decir es que el 20 a 22 para Canelo fue su peor año. Dejó dudas que si después la operación de su mano, que si la mano izquierda, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde ocurrió esa lesión. Pero pasó por el cuarto de cirugía, hoy regresa el regreso del Canelo. Arriba mi gente, arriba México, arriba los mariachis. Y si bien dominó, no brilló, no lució, no era lo que se esperaba, no noqueó contra, ya le dije, lo que yo pensaba de Ryder. Y muchos se preguntan a esta hora, ¿y qué va a pasar ahora con el Canelo? Bueno, lo que yo le digo es que para mí hoy está más cerca del retiro que de otra cosa. Es porque hoy, después de lo visto en el 20 a 22, y después de lo visto hoy, es decir, las tres últimas peleas, me atrevo a decir que hoy Canelo sufriría mucho, pero mucho, mucho, mucho contra un Benavides. Hoy Canelo, de ninguna forma, le gana a Dimitri Vivol, pero de ninguna forma le gana a Dimitri Vivol. Y hoy Canelo sufriría también, pero mucho, muchísimo, contra el cubano David Morrell. Hoy tenemos el panorama claro, hoy tenemos el panorama más claro, porque uno se guía por lo último. ¿Y qué es lo último? John Ryder, 20 a 23, Dimitri Vivol, 20 a 22, y Golovkin, 20 a 22. Las tres últimas peleas, el año y un poco que llevamos. Si nos guiamos por esas tres últimas peleas, yo te repito, para que usted me diga si estoy en lo cierto o estoy hablando de tonterías. No le gana a Vivol en una revancha, no, de ninguna forma. No me atrevo a decir que le gana a Benavides ni a David Morrell, porque ya son las peleas que uno imagina que va a tener Canelo a continuación. Él ha hablado tanto de la revancha con Vivol, qué locura sería. Después de ver estas tres últimas peleas de Canelo, qué locura sería una revancha contra Vivol. Pudiera acabar ahí su carrera, él pudiera acabar ahí su carrera de manera fea. No es la realidad. Estoy hablando desde lo que yo veo, desde mi óptica, que está más cerca del retiro que de esos grandes combates. Muy lejos, muy lejos del Canelo, muy lejos del Canelo que habíamos visto cuando derrotó a los campeones de las 168 libras. Cuando pudo llevarse todos los cinturones, que si contra Caleb Planck, si contra Callum Smith. No, 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 no. Hoy Canelo no puede. ¿Qué le pareció la pelea de Saúl y Canelo? Me gustaría leerlos a todos, me gustaría saber su opinión. Para mí, muy lejos, muy lejos de lo que uno esperaba. Yo decía, un rival como John Ryder es solamente un medidor para ver dónde se encuentra Canelo hoy. Solamente es eso, un medidor. Sabíamos que John Ryder no tenía para derrotar al Canelo. Que no lo tenía. No, si John Ryder hubiera derrotado a Canelo, hubiera acabado ahí ya hoy mismo la carrera del Canelo. ¿Para qué continuar? Un hombre que ha ganado tanto, tanto, pero tanto billete. ¿Cuánto ganó el año pasado? Más de 100 millones de dólares. Solamente, bueno. A pesar que fue su peor año en su carrera y todo. Problemas monetarios no tiene Saúl y Canelo Álvarez. No tiene, no tiene. Entonces después uno ve y se encuentra con los rankings que hacen toda esta gente y lo ve arriba entre los primeros. Hoy Canelo no puede estar entre los primeros 10 de ningún ranking de boxeo. Pero no es que no puede. Es que no lo merece. ¿Qué te ha enseñado Canelo? Estamos hablando ya de tres peleas, las tres últimas peleas. Nada, se veía un Canelo lento. Le alcanza para un John Ryder, pero este Canelo no le alcanza para los tres nombres que yo le mencioné. Ni Vibor, ni Benavides, ni David Morrell. No le alcanza, señores. No se dejen engañar, es que no le alcanza. Y yo sé que es difícil después de haber ganado tantos millones durante ya su carrera. Pueden hacer 17 veces y las 17 veces va a ser millonario. No va a tener problemas económicos, eso se lo garantizo. Por eso, todavía un tipo joven, ya con su vida garantizada, que se ha caracterizado durante toda su carrera por ser un hombre disciplinado, en el gimnasio, buscando la grandeza. Pero no es fácil mantener esa concentración cuando ya garantizaste tu vida, la de tu familia, la de las próximas generaciones. Y también la edad. Tú no cumples menos años. La edad sigue avanzando. El tiempo no, perdona. Y yo repito, me atrevo a decir, y con letras mayúsculas, que hoy el fin del Canelo está muy, pero muy cerca. El Canelo que hemos visto en las tres últimas peleas no le alcanza. El Canelo de hoy, en el día de su fiesta, en el día de su regreso a México, dejó muchas, pero muchas dudas. Tantas dudas, o más dudas, más dudas, que la que había dejado contra Volokhin en su segunda y última pelea del 2022. Pero muchas más dudas de lo que dejó contra Dimitri Ibor, porque con Dimitri Ibor estaba subiendo para enfrentarse al caballo de la división, al hombre que estaba en su peso. Pero después de esa derrota con Vibol, contra Volokhin, ya que era un abuelito, y ahora contra John Ryder, un peleador de clase C, D, o F, o G, o cerca de Z, complica más. Cada pelea deja más dudas. Vibol, Volokhin, y ahora esta demostración contra Ryder, muchas dudas. ¿Cómo lo vio usted? Los voy a leer a todos, los voy a vender a todos. Suscribas al canal si no lo has hecho. Siga la página de Facebook, el nombre es el mismo de los dos sitios. El café deportivo de Beto. Hay Canelo. ¿Hay Canelo? O ya vimos el final del Canelo. ¿Hay o no hay? Para hablar de deportes hay que ver deportes, aquí no le queda otra. Vengan para acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!